¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta sesión de la tarde. Y bueno, me encuentro por aquí con Luis, que la verdad que es un honor tenerlo por acá con nosotros. Una persona bastante emprendedora, bastante activa y sobre todo bastante inmerso en el tema de la tecnología y todo lo que se requiere para emprender. Y bueno, hoy nos acompaña. Me voy a permitir leer una pequeña semblanza que pues igual refleja todo esto que es este cambio que ha tenido en su vida y cómo ahora lo puede transmitir. Y la verdad que yo me siento, la verdad que yo ya quisiera a esa edad poder tener esa vibra y esa energía y seguir emprendiendo así, ¿no? Él es licenciado en Administración de Empresas, trabajó en la iniciativa privada hasta el año de 1999 en el que decidió incursionar por su cuenta. Es creador de Perros Boxer desde 1970, ahora retirado y pensionado. Organizador de la mayor exposición de animales de compañía en México, Bichos y Mascotas, desde 2006 a 2016. Es inquieto, sumamente curioso y le gusta saber el porqué de las cosas. Muchas gracias, Luis, por acompañarnos. Bienvenido. No, al contrario, el placer y el honor es mío. Rafa, yo agradezco el espacio y la oportunidad que me dan de presentarme para las personas de Tabasco, en específico la invitación. Le agradezco a la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad. A mí me da mucho gusto poder compartir un poco de mi punto de vista, esto debo aclararlo, es mi punto de vista, es mi óptica sobre cómo veo las cosas. Tengo 67 años. Sí soy inquieto a los 67 años. Yo me sigo preguntando por qué se hace esto así y por qué no hacerlo diferente. Yo creo que es uno de los requisitos de emprender, el no quedarse con el, pues así es y así háganlo, porque entonces no habría emprendimientos, no habría innovación y no habría avances de ningún tipo. Entonces, gracias por la presentación a tus órdenes y gracias al público que está presente. Perfecto, Luis, pues gracias por acompañarnos. Les invitamos a las personas que están entrando, que nos dejen sus comentarios, sus dudas. Al final vamos a hacer una pequeña sesión con Luis aquí. Pues bienvenido, Luis, te dejamos el escenario listo y la presentación. Muchas gracias. Bien, me presento, soy Luis Garzajot. Como dije, tengo 67 años. Creé una iniciativa que se llama Entre Canos, que precisamente es un término que ya cayó en desuso, pero se refiere a estar, a gente que peina canas, así se decía cuando yo era chamaco. Y hoy también tiene la acepción de estar entre personas canosas, que precisamente somos nosotros. Digo, no lo puedo yo ni ocultar, ¿verdad? Entonces, gracias, procedo con el avance. Aquí el tema es si el emprendedor nace o se hace. Y yo les pediría de entrada que ustedes mismos se cuestionen si nacen o se hacen emprendedores, porque es importante el que definamos, sobre todo en la tercera edad, nos preguntamos, es que yo ya, o más bien yo escucho de gente en la tercera edad, es que pues yo ya no tengo ideas, y yo ya no puedo emprender, y yo ya no sé qué voy a hacer, y yo para qué emprendo, si ya quién se lo va a quedar. En fin, más allá de cualquier cosa, la pregunta aquí y lo que vamos a tratar de resolver hoy es si el emprendedor nace o se hace. Y empiezo por decirles que esta presentación está hecha en un formato distinto al típico PowerPoint, porque yo creo que parte de la iniciativa y parte de la creatividad de nosotros se manifiesta a partir, desde el momento en que nos presentamos. Si esta presentación está hecha en un formato que se llama Prezi, con efectos, con entradas, zoom, salidas, y este tipo de cosas, espero que les guste. No es presunción, es simplemente mostrarles que las cosas se pueden hacer diferentes. Si esto no cuesta, no tengo yo, no pago licencia ni nada, si no es gratis. Y aquí está. ¿Qué es emprendedor? Lo primero que nos tenemos que cuestionar es qué es emprendedor. ¿Por qué? Porque primero tenemos que definir qué es emprendedor. Alguien me decía hace unos días, yo quiero poner una taquería, voy a emprender, quiero poner una taquería, yo me preguntaba, ¿eso es un emprendimiento? Yo creo que no, realmente no lo creo que eso sea un emprendimiento. Sí es una iniciativa de negocio, pero no creo que es un emprendimiento. Entonces, ¿qué sí es un emprendedor? Viéndome a las raíces, pues pensé que emprendedor venía de entrepreneur. No hay una definición, no encontré la definición yo. Y que entrepreneur viene del francés que significa pionero. Entonces me fui a ver qué es un pionero. Dije, bueno, pues vamos a ver eso, qué es un pionero. Y el pionero es el que hace algo que nunca nadie, nunca otra persona haya hecho. Ese es un pionero, tal cual. Y entonces regresamos a la pregunta. ¿El emprendedor nace o se hace? Y sigue que la cuestión todavía no la respondo, pero vámonos. Aquí sí está la respuesta. Esta es mi opinión. El emprendedor nace y se hace. O sea, el emprendedor, claro que tiene que nacer y claro que tiene que hacer. Son las dos cosas. No puede ir una separado de la otra. Y voy a utilizar un formato, una analogía, hacer una analogía de plantas. Y empiezo por las semillas, por eso ven el fondo que están poniendo aquí. A partir de semillas, y voy a referirme mucho a plantas, a vegetación, a naturaleza. Porque yo creo que un emprendedor es algo como eso. Un emprendedor es alguien que nace con ciertas características, con ciertas habilidades, con cierto talento, pero tiene que encontrar tierra fértil para crecer. Porque puede ser una planta así como esta. Puede ser una enredadera sencilla, un hilo, puede ser una enredadera de otras características. Así. Puede tener flores. Puede ser una planta, pero de piso, un pasto, por ejemplo, un zacate. O puede ser un árbol, alguien grande, frondoso, en fin, distinto. Cada quien crecemos de manera diferente, pero todos nacemos de semillas. Y las semillas son los que nos da, dijéramos, es el principio de la vida para las plantas. Bueno, pues también como emprendedor nacemos de una semilla. Y nacemos de una semilla que germina, ya no les digo cómo, pero nacemos y somos, venimos de ahí. Y el emprendedor puede encontrarse con ambientes muy, muy variados, desde el ambiente estático, pero pues miren, hay un árbol que está muriendo. Pero ahí hay un árbol y podemos tener este enfoque y este entorno desde el momento que nacemos con carencias, con limitaciones. Pero eso no quiere decir que nos tengamos que meter, que dar allí. Para nada. Nosotros podemos buscar el cómo convertir ese suelo estéril en suelo fértil. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues irnos a buscar cómo crecer, en dónde crecer, con lo que hay. Porque lo que hay es de lo que podemos echar mano. Y hay plantas que incluso dan flores y que crecen entre las rocas. Y buscan el espacio para anidarse y crecer y multiplicarse. Y por supuesto que es muy válido y se puede y se debe hacer allí. Como también hay otras que aguantan y soportan estados de la naturaleza, estados del clima adversos, con ventiscas, con nieve, con temperaturas bajo cero. Y sin embargo llega la primavera y renacen. El emprendedor tiene que ser eso. Son características del emprendedor. Así que váyanse viendo, váyanse viendo reflejados en esto porque no cabe duda que así es el entorno del emprendimiento del emprendedor. En otros casos, el emprendedor debe de asirse, sujetarse a algo o a alguien. El que heredemos un negocio de un padre o de un abuelo no quiere decir que lo mantengamos igual. Nosotros podemos hacerlo diferente, pero quizá necesitamos un soporte o ya lo tenemos ese soporte. Ya es algo que está dado en la familia o buscamos un mentor o buscamos un ángel inversionista y ese soporte nos lo da para salir adelante. Entonces, el que nosotros tengamos este soporte no es malo ni bueno. Es lo que tenemos y en eso tenemos que partir y salir adelante con lo que hay. Al mismo tiempo, y esto es muy necesario, nosotros tenemos la obligación de así como alguien nos soporte a nosotros, nosotros soportar a alguien que esté creciendo, nosotros soportar a nuevos emprendedores que se acerquen con nosotros por una palabra, por un consejo, por un aliento, por un estímulo, por un apapacho, por un abrazo, porque no les está yendo bien. Nuestra obligación como emprendedores es soportar a aquel que está saliendo y adelante con lo que esta persona, este emprendedor tenga. Y vamos a requerir de muchas cosas, de muchas situaciones para salir adelante, porque en esta etapa de floración, en esta etapa de reproducción necesitamos quién nos ayude, quién nos eche la mano. Y a lo mejor especies tan pequeñas como la que están viendo aquí, nos forman y nos hacen y nos multiplican y nos llevan a otras latitudes. Entonces, no despreciemos el aprender de nadie que pueda ofrecernos un apoyo y un crecimiento, aunque sea con su ejemplo. A veces ni siquiera es con una palabra, a pesar de no hablar, hay gente que con su puro ejemplo nos están inspirando para hacer algo distinto en la vida. No cabe duda que no hay enemigo pequeño, pero tampoco hay ayuda pequeña. Y nosotros debemos estar atentos para prestarnos a que cualquiera que se acerque a echarnos una mano, podamos aceptar gustosos el consejo, incluso hasta para saber decir, no, gracias, gracias por el consejo, pero yo no voy por allí. Entonces, se vale escuchar, se vale definir y se vale decidir si es lo que nos sirve para el propósito que tenemos en la vida. Y no importa si nos hicieron leña, lo lamento mucho, pues sí, si nos hicieron leña, pues ya pasó, ¿verdad? Pero habrá algo que rescatar, habrá algo que hacer. Y si por algo sufrimos una situación caótica, como lo puede ser un incendio, pues ni modo, ya pasamos esa situación. Todo eso lo vive un emprendedor y nosotros vamos a vivir eso. Ténganlo por seguro, lo vamos a vivir, pero ¿saben qué? Tenemos manera de capotearlo y tenemos manera de salir adelante y de superar los obstáculos. El caso es que nuestra obligación como emprendedores es renacer con lo que hay, porque es lo que hay, punto. No tenemos de otra, con lo que hay, de lo que hay y tenemos que hacer un paso adelante y ver la manera de que volvamos a tener vida, volvamos a hacer vida y volvemos a florecer. Entonces, yo aquí les diría que el emprendedor tiene habilidades y talento, que es con lo que se nace, pero necesita hacer y permanecer dentro de la constancia y de la dedicación. Es decir, no es un emprendedor que nace solamente, no es un emprendedor que se hace solamente, sino necesita requisitos y características y cualidades con las que se nace y otras de las que se hace. Necesitamos estar en los dos lados, no es uno alejado del otro. Entonces, nace y se hace pero, siempre hay un pero en la vida, ¿verdad? Hasta el 31 de diciembre del año 2019, y hablo de las personas de la tercera edad, que este mensaje básicamente va a ellos, aunque les sirve a todos. Hasta el 31 de diciembre fuimos felices, ¿por qué? Porque teníamos la opción como emprendedores de tercera edad de irnos al súper, a cualquier tienda de autoservicio, a embolsar. Y de ahí sacar un ingreso para nosotros. Y ese ingreso nos daba para más o menos vivir. No era un empleo, pero sí era una actividad que nos permitía salir adelante. Ganábamos más que los cajeros, porque ciertamente se recibió más dinero que los cajeros. El 1 de enero se nos acabó la gracia. Ya no hay bolsas, cuando menos en Ciudad de México. Así que se nos acabó ese esfuerzo. Y si escuchan un ruido de fondo, es de pueblo, disculpen las molestias, pero bueno, son de las vicisitudes de vivir en el pueblo de Xochimilco, en Ciudad de México. Y ahí hay un ruido de paletas de apeso. Bueno, ese es un emprendedor que viene de la zona. Y el 2020 se puso de cabeza. O sea, el 2020 ni cabe duda. O sea, si el 31 de diciembre perdimos las bolsas, entre febrero y marzo, y algunos hasta abril, pero bueno, vamos a decir, en febrero o marzo, el 2020 se puso total y absolutamente de cabeza. Y a los adultos mayores nos mandaron al encierro. Y anda tú que no podemos estar más que adentro de nuestra casa, con las cortinas cerradas, sin abrir las ventanas. So pena de que nos vamos a morir. Así que, pues esa es nuestra realidad. Hoy estamos en esto. ¿Y qué nos queda? Pues que nos queda hacer lo que podemos hacer con lo que tenemos, ¿verdad? Porque no hay de otra. Y no ha sido uno, no ha sido diez, sino ya van a ser este domingo, pasado mañana, el Día del Padre, se cumplen 100 días de aislamiento. Cuando menos para mí. En la cuenta que yo llevo, yo sí llevo la cuenta. Y se cumplen 100 días de aislamiento. Y en este aislamiento, pues, ¿qué hemos estado haciendo? Pues infinidad de cosas, ¿no? Infinidad de cosas. Y aquí hay una cifra que es negra. Hace unas semanas se informó que en abril se perdieron 12 millones de empleo. Imagínense ustedes que al perder 12 millones de empleos, cuando regresemos a la normalidad, si no la anterior, porque para nada va a ser igual, cuando regresemos a una situación de que nos reincorporemos a la vida diaria con las limitantes que sean, ¿cómo vamos a salir a un empleo si hay 12 millones de personas más que sí tenían empleo y que después de esta pandemia no los van a tener? Y esta es una cifra que se nos da por el momento. Entonces, yo creo que aquí, más allá del título de la charla, yo tendría que decirles que el emprendedor, pues, nace y se hace, pero que nos tenemos que olvidar de esto. Hoy, para mí, para mi modo de ver, hoy es una obligación, es una necesidad emprender. De otra, no vamos a poder salir a buscar un empleo que tenga un salario digno, un salario competitivo, un salario que nos da nuestra necesidad, porque la competencia va a ser feroz en los empleos, feroz. Entonces, a mí me parece, y estoy convencido, que la única alternativa que nos queda es emprender. Y emprender es hacer lo que mejor podemos con lo que tenemos. Punto. Y ahora vamos a la parte, digamos, interesante de que le tenemos que poner pies y cabeza al emprender y poner una brújula, que tener un origen, un destino, un camino a qué seguir. Y lo primero que tenemos que hacer es identificar qué queremos hacer. ¿Por qué? Porque no. A ver, a mí me gusta mucho guisar. Lo digo de manera personal. Pero nunca pongo un restaurante. Yo creo que no me late estar teniendo un restaurante para yo administrarlo. Y me gusta mucho guisar. Y mi familia, y mis hijos, y mis nietos me alaban los guisos que les hago. Pero no pondría un restaurante. Entonces, tengo que buscar qué hacer dentro de lo que me gusta, pero dentro de lo que me apasiona para volverlo actividad de negocio. También tengo que definir a quién. A quién le voy a dar lo que me gusta. Si yo lo estoy haciendo por gusto o cocinar, lo voy a hacer para mis nietos. Pero si yo quiero hacer otra cosa como negocio, lo voy a hacer para quien yo le vaya a dar un servicio. Para quien yo le vaya a resolver una necesidad, para quien yo le vaya a satisfacer un gusto. ¿Dónde? Esa es otra de las definiciones. Uno tiene que decidir, voy a surtir en mi calle, en mi colonia, en mi delegación o alcaldía en Ciudad de México, son en mi municipio, voy a surtir en nivel nacional, voy a surtir en la región. ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuál es mi alcance? Y el último es precisamente el cómo. ¿Cómo lo voy a hacer? Porque yo tengo que surtir necesidades de qué, quién, dónde y cómo. Todas estas dentro de mi pasión para saber cómo ponerlo en marcha. Voy a regresar al ejemplo del restaurante. Aunque no es mi ramo, pero si yo quisiera poner un restaurante, yo vería que aquí en Xochimilco, si algo sobra son taquerías. Entonces, poner una taquería, no gracias. O sea, hay muchas. ¿Para qué voy a poner algo que ya es? Ya no sería un pionero. Sería alguien que está poniendo un negocio, pero no estaría emprendiendo. ¿A quién le voy a surtir? Pues a la gente de la colonia, o a la gente de la otra colonia, o a 10 calles a la redonda, o a un condominio horizontal donde no hay nada aquí. ¿Qué voy a hacer? ¿A quién? ¿En dónde? ¿Y el cómo? Todas estas son consideraciones que uno tiene que hacerse para saber qué dirección tomar, qué camino tomar, y qué rumbo darle al emprendimiento de lo que queremos hacer. Y aquí sigue mi siguiente reflexión, que es ¿de dónde vienen las ideas? Porque las ideas y la inspiración vienen de algún lado. Y esto sí yo les pediría y les diría que le presten atención, porque esto sí es cierto. Aquí, y hablo en primera persona porque les tengo que decir que a mí me funcionó, que creo que les puede funcionar a ustedes también. Mi primera inspiración es mi familia. Y mi primera inspiración son mis padres, porque mis padres, sin que se llamara emprendedor, mis padres cuando yo era chamaco emprendieron, mis padres cuando yo era niño pusieron una tintorería, una tintorería que a lo mejor no se consideraba un emprendimiento como tal entonces, pero que tenía sus ciertas diferencias por el reparto domicilio. No hagan cuentas, pero tiene mucho tiempo que lo hacía. Y entonces mi mamá atendía la tintorería y mi papá repartía las prendas ya lavadas y planchadas. Y este era un emprendimiento. Entonces para mí se me queda grabado que ellos hicieron algo por su cuenta y emprendieron después, años después, pusieron un negocio de canceles de aluminio. Y lo mismo, mi mamá vendía. Y mi papá, a pesar de que tenía un trabajo de cinco días a la semana, sábado y domingo estaba con mi mamá ayudándole con la cegueta y los tornillos y los taladros, haciendo canceles de baño, puertas, ventanas, en fin, así. Y yo les veía a los dos trabajar y obviamente que eso para mí fue una inspiración. Ahora, también una inspiración para mí son mis hijos. Pareciera que no podemos aprender de los jóvenes y no es cierto. Tenemos y por eso decía que hay que voltear a ver a todos lados para inspirarlos. Y mis hijos para mí, que son grandes emprendedores, también son gente que pueden y me aportan mucho a lo que yo estoy haciendo. Entonces, hay que fijarse en todo el mundo, inspirarse de la familia, inspirarse de los amigos, inspirarse de los compañeros, inspirarse de todo lo que, del entorno. Ustedes de repente pueden identificar, aquí no hay una gasolinería, pues, este, y falta gasolina porque tengo que viajar 20 kilómetros. Pues, entonces, piénsenle por una gasolinería, ¿no? Este, allí definitivamente que hay cómo, hay que, hay cómo hacerlo. Aquí esto salió muy pequeñito, pero sí les quiero decir que aquí dice, que también tenemos que inspirarnos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Entrepreneur, en Forbes, en todo lo que se pueda de revistas y de medios que nos permitan tener información de qué se está haciendo en otras latitudes y eso mismo nos puede servir a inspirarnos para nosotros. Y, por último, hay cursos y hay muchos talleres. No se diga aquí la Secretaría cómo, cómo les está llevando información con gente que estamos en el ecosistema emprendedor y cómo les está llevando información para que ustedes puedan emprender a partir del conocimiento y las experiencias de los demás. Aprovechenlo, porque este esfuerzo de la Secretaría de Economía definitivamente merece que ustedes lo aprovechen y que ustedes salgan adelante. Pero hay otras opciones. La UNAM, el Politécnico, la Asociación de Emprendedores de México, de lo cual yo soy socio, también están dando cursos, talleres, seminarios, la revista Entrepreneur está dando cursos, la revista Foros está dando cursos. Entonces, hay mucho. Y también hay que discriminar lo que sí sirve de lo que no sirve, porque no todo sirve. Hay que ser selectivos, no hay tiempo para todo, pero no podemos salir igual de esta pandemia. Tenemos que salir distintos. Entonces, hay que inspirarnos de todos los medios posibles para que eso nos ayude a ser unas mejores personas más adelante. Hay que fijarnos en los detalles. Los detalles cuentan mucho, muchísimo los detalles. Tenemos que fijarnos en las cosas más pequeñas, más insignificantes, porque ahí es donde puede estar una fuente de inspiración. No cabe duda. Hay que fijarnos en la gente. ¿Qué hace la gente o qué deja de hacer la gente? ¿Por qué? Hasta para saber decir, esto no lo hago yo. Puede ser que algo digan ustedes, es que está bien que lo haga fulano, pero esto no lo hago yo. También eso se vale. Pero entonces ustedes empiezan a descartar las cosas que sí les hacen sentido, de las que no les funcionan. Es importante fijarse en el entorno, en las cosas pequeñas, en la gente y en las cosas grandes. Y ya que tengan su panorama claro, tan claro como esto, entonces le tienen que poner pies y cabeza. O sea, porque obviamente algo así no los va a llevar a ningún lado. Y el paso que tienen que dar es un paso hacia atrás para ver el panorama y dentro de todo esto sacar conclusiones y definir qué tengo que hacer y priorizar. Tienen ustedes que ponerse una ruta, hacerse unas ciertas tareas, hacerse un camino para que ustedes puedan decir esto primero, esto va dos, esto va tres, esto va cuatro. No es cosa de grandes ciencias, es cosa de ponerse orden en la vida, ponerse orden en emprendimiento, ponerse orden en lo que van a hacer. Y puede ser esta una manera que se les acomode esta ruta, pero puede ser esta otra. También se vale fotografías, textos, imágenes, la computadora, un archivo de Excel, una ruta crítica, lo que quieran. Pónganle pies y cabeza, principio y fin a su emprendimiento. Porque a su idea de negocio, a su idea de emprender, porque es la manera en la que lo van a estructurar y van identificando qué le falta en medio de un paso con otro. Después de la tormenta, siempre, siempre viene la calma. Hoy estamos en una tormenta y, bueno, llegaremos a la calma, no cabe duda. Así que prepárense en estos tiempos de tormenta para que no salgan iguales cuando llegue la nueva normalidad, cuando regresemos a la cierta normalidad y que podamos capitalizar lo que hayamos aprendido en este aislamiento. Se los digo por experiencia como adulto mayor. Estos son algunos ejemplos de lo que pueden ustedes encontrar. Yo les decía que se metan a redes, a foros, a un Facebook, un Twitter. Y aquí hay ejemplos claros de lo que yo encuentro en YouTube y lo veo, pláticas y charlas de foros. Hay unas muy interesantes que se llaman Aprendemos Juntos de BBVA sobre muchísimos temas, muchos. Hablan desde el Alzheimer, pueden hablar de emprendimiento, pueden hablar de enseñanza. En fin, hay muchas maneras de cómo salir adelante a partir de estas charlas de Aprendemos Juntos de BBVA. El financiero Bloomberg tiene también Arata Academy, es un japonés, pero en español, hay versión en español, y les va a dar mucha pauta de dónde aprender. Por cierto, todo esto se va a quedar grabado tanto en el foro de ustedes y espero poderlo yo compartir después en el Muro de Entrecanos. Entonces, no tienen que tomar nota de todo esto. Si hablo muy rápido, es simplemente por tiempo. Pero esto lo van a poder ustedes consultar después. Hay otra cuenta en YouTube que se llama Negocios y Emprendimientos. También están las charlas de TED, que también son de muy distintos temas. Hay gente que perdió un brazo, hay gente que cambió un trabajo por otro. En fin, Tech Zone es otra. De Argentina vienen estas historias que inspiran. Son unos muchachos que se dedican a entrevistar emprendedores, emprendedores que pueden ser de refrescos, que pueden ser de venta de casas, que pueden ser, en fin, de mantenimiento de casas y oficinas. Esta es otra cuenta donde ustedes pueden encontrar historias que los inspiran. también la cuenta sorprendente, el máster de emprendedores. En fin, hay cursos a montones en YouTube de los cuales se pueden inspirar. Y este es un ejemplo, porque dice uno, yo no tengo ideas, yo no sé cómo voy a trabajar, yo no sé a qué dedicarme, yo no sé por dónde empiezo para emprender. Empiezo por lo que hay. Y lo que hay, por ejemplo, en el caso de Simba, Simba significa sin basura. Fíjense la idea de ellos. Ellos utilizaron los restaurantes, la basura en los restaurantes, para ponerles que se las recogían, las recogían para que no fuera a un vertedero de basura, contaminar, y que ellos, a través de la recolección, con ciertos horarios adecuados a cada restaurante, ellos lo recolectaban y ellos lo transformaban. ¿Y en qué lo transformaban? Bueno, aquí no aparece muy bien, pero aquí arriba está, lo transforman aquí y lo transforman en qué. Esto de aquí arriba, a ver si se ve, es un cerdo. Este es un cerdo. Lo transforman en alimento para los cerdos. O sea, lo que para unos es basura y les representa un costo de tirar la basura por un camión de basura que venga a recogerlas, esta empresa Simba lo convirtió en una oportunidad de negocio. en generar de la basura un producto que alimenta a los cerdos. Los cerdos, para su información, esto no es extraño, los cerdos, para información, casi casi que comen de todo. Por ejemplo, hay gente que tiene cerdos y tiene gallinas, y a la gallina le dan el alimento de la gallina, y cuando las gallinas no tienen estómago, el alimento de la gallina, bueno, aquí hay otro emprendedor local que está sonando ahora con música. Les decía, las gallinas comen el alimento, no tienen estómago, tienen buche, lo arrojan a través del excremento, ese excremento todavía tiene alimento sin procesar, se acostumbra que se mezcla con alimento nuevo, también para gallina, se les vuelve a dar la gallina, y del segundo paso por el tracto digestivo de la gallina, se convierte en un producto que se llama gallinaza. Eso ya no se lo dan por tercera vez a la gallina, pero se lo dan a los cerdos, y entonces el cerdo se alimenta de la gallinaza, producto del excremento de las gallinas, entonces es un ciclo en donde el cerdo todavía acaba de aprovechar los nutrientes en lo que en principio fue alimento para gallina. Bueno, me regreso al ejemplo de Simba, fíjense los impactos que han tenido, han recuperado hasta el día de antier 650 toneladas de restos orgánicos, entonces imagínense la cantidad de toneladas de restos orgánicos que dejaron de irse como al vertedero de basura y hacer contaminación al planeta, porque además se ha evitado en huella de carbono 1050 toneladas, imagínense lo que es esto, 1050 toneladas que se eliminaron, se evitaron de contaminantes al medio ambiente a partir del procesamiento de esta basura, este emprendimiento es en Perú, por cierto, así que se pueden copiar las ideas, por cierto, hay un libro que se llama Roba como un artista, ese libro no tengo el dato aquí, no lo puse, pero vale la pena que lo lean porque habla de que precisamente de ideas de otro podemos sumar una o dos o tres ideas y convertirla en una idea para nosotros, una idea de negocio para nosotros. Entonces, la propuesta es que emprendamos en lo que sea nuestra pasión, en lo que nos guste, en las áreas de oportunidad que encontremos, que no necesariamente copiemos un modelo de negocio que ya existe en el mercado, sino ese modelo de negocio que ya existe en el mercado, le demos un toque propio y ese toque propio lo convirtamos en una oportunidad de negocio y en un emprendimiento real, ¿por qué? Porque queremos ser emprendedores, queremos ser pioneros. Les doy el dato de otro libro que también recomiendo mucho, es un libro que no es nuevo pero que tiene mucho contenido, mucha inspiración, esta sí les pido que lo tomen ustedes en cuenta porque no lo traigo aquí por escrito, es La Estrategia del Océano Azul, tiene dos autores y ese libro les da ideas, les da negocios que ya se pusieron en práctica, que son ideas que surgieron a partir de sumar dos ideas distintas o de una idea transformarla. Habla, por ejemplo, de ciertos, es uno, de los ejemplos que hay de ciertos gimnasios que son exclusivamente para mujeres, quizás ustedes los hayan oído hablar y estos gimnasios tienen varias peculiaridades, primero, que son estrictamente para mujeres, hay mujeres que no les gusta que las estén viendo en leggings, punto, o que las estén viendo que se agachan, que hacen ejercicios, bueno, este gimnasio se dedica exclusivamente a mujeres, segundo tema, se dedica a y se dirige a las mujeres madres jóvenes o trabajadoras jóvenes, que son gente que tiene poco espacio de tiempo, que tiene necesidad de hacer rutinas rápidas, ejercitarse e irse a otras actividades distintas. Este espacio está dedicado a hacerlo cómodo para la mujer, si algo nos gusta y yo voy al gimnasio o iba cuando había oportunidad, nos gusta platicar y este gimnasio tiene la peculiaridad de que todos sus aparatos están en círculo, de tal manera que las mujeres se están viendo y se pueden platicar unas a las otras porque tienen todos, están a la vista de todos y pueden hacer casi casi unas charlas de gimnasio y así son unas charlas de gimnasio. Entonces, sus rutinas son cortas, les da oportunidad a la mujer de que vaya, deje a los hijos en el colegio, vaya al gimnasio, vaya al súper, regrese por los hijos al colegio y se vaya a darles de comer en la casa. Entonces, esta es una idea de alguien que propone o pone como ejemplo la estrategia del océano azul y se llama así precisamente porque propone que debemos de buscar océanos azules, crear nuestros océanos azules y no transitar por los océanos rojos en donde todo el mundo se está haciendo pedazos por un mercado que ya está dado. Esta empresa de los gimnasios creó su propio océano, creó su propio espacio donde nadie más lo está dando este servicio con estos enfoques y ellos crean su mar azul, por eso lo están poniendo como ejemplo. Este es otro y hablo de gimnasios, este fíjense, este es actual. A propósito de la pandemia en Ciudad Juárez hicieron este gimnasio que además le llaman ya lo bautizaron como el COVID Fitness. Hoy en la hora de la comida hace cosa de una hora vi un reportaje de ellos en el noticiero de Canal 4 de Televisa que hablaba de este gimnasio en donde hicieron estos cubículos con plásticos con ventiladores y pueden entrar media hora los usuarios. En media hora la persona que está aquí enfrente el coach les da su rutina todos las hacen aquí hay tres al frente pero hay de cada lado izquierdo y derecho hay gente en otros cubículos hacen su ejercicio en media hora ya les dio la rutina se salen sanitizan todo y entra un nuevo grupo de personas por media hora entonces ellos son los únicos en la localidad que están aprobados por la Secretaría de Salud para seguir operando porque ellos porque ellos sí cumplen con todas las restricciones de seguridad y sanidad que hoy día se requieren entonces ¿qué tenemos que hacer? fíjense bien que los señores estos del COVID no están ofreciendo nada distinto en términos de las rutinas los ejercicios los aparatos las instalaciones pero sí lo están ofreciendo en términos de la seguridad en la salud de las personas que van a recurrir a este sitio entonces piensen cómo hacer las cosas de manera diferente ese es el toque ese es el chiste eso es lo que podemos hacer ofrecer algo distinto dentro de lo que ya hay a lo mejor no descubrimos el hilo negro pero sí podemos descubrir una beta de negocio que no está explorada hasta ahora no se trata y me regreso a la analogía que estaba yo haciendo con las plantas no se trata de tenerlas en un capelo porque si no no crecen definitivamente es en tanto cuidarlas puede ser negativo las ideas de tanto y tanto y tanto estarlas cuidando puede ser que nunca las lleven a cabo pónganse a trabajar ténganse confianza crean que ustedes pueden hacer las cosas porque sí pueden y si en el camino se dan cuenta que están fallando redirijan sus esfuerzos para otra cosa y sigan no pueden parar no deben parar es un momento en que estamos obligados a emprender porque así la circunstancia nos requiere y dense cuenta que una idea la tienen que dejar salir la tienen que producir las ideas en la pura maceta como las plantas pues se van a dar pero un día se van a morir déjenlas que fluyan transmitan su idea compartan su idea déjenla que salga tomen opinión de sus hijos tomen opinión de sus padres tomen opinión de sus vecinos que les enriquezca o que les haga que les confirme que van por el camino correcto no se desanimen no falte que nos diga que no se puede no sí sí se puede y se puede por supuesto que se puede entrecanos por sí es un emprendimiento fíjense entrecanos hace cuatro años no existía y lo identifiqué como una era de oportunidad porque en aquel entonces no había esfuerzos muy enfocado muy focalizados al adulto mayor y lo primero que hice hablando con mis hijos justo tengo que decir que fue mi fuente inspiración oigan hijos hasta aquí todo está muy bien se apoya a la niñez porque es el futuro de México a los jóvenes porque son emprendedores a la mujer porque está en situación de desventaja con el hombre a las personas con capacidades diferentes por su condición y al adulto mayor que y los dos mis gemelos Julio y Carlos me dijeron no soy papá investiga y pues me puse a investigar y no no había nada y lo primero que hice lo tengo que confesar aquí ahora que nadie me escucha es que me dediqué a mentir porque yo formé entrecanos cuando yo era el único miembro de entrecanos pero cuando yo pensé que al ir a una empresa si yo decía Luis Garzajot me dijeron mucho gusto pero cuando yo decía soy Luis Garzajot ¿de dónde viene? ah pues vengo de entrecanos entonces nadie sabía si éramos dos personas doscientos o doscientos mil entonces ya iba dentro de una institución hagan ustedes lo mismo formen su equipo formen su trabajo denle un un formato de empresa de negocio serio para que la gente los pueda ver diferentes y hoy en día después de cuatro años entrecanos a solicitud de la gente tiene una bolsa de trabajo establece alianzas con empresas que pueden facilitarles el emprendimiento de los adultos mayores precisamente ayer tuvimos dos charlas una que tuvo que ver con una persona que ofrece es agente de seguros y ofrece que los adultos mayores se vuelvan sus asesores más bien dicho asesores de seguros para que les refieran clientes que quieran contratar un seguro de cualquier tipo porque trabaja con muchas aseguradoras y entonces el adulto mayor puede emprender a partir de promover el trabajo de este agente de seguros acercarlo y el agente de seguros cierra la venta y le da una comisión al adulto mayor esto lo puede hacer la otra alianza que presentamos ayer es con una empresa que se llama Red Marketing que ellos por 150 pesos al mes es una iguala mensual pero 150 pesos que es muy accesible les hacen página de internet les hacen logotipo les hacen tarjeta de presentación electrónica y les hacen hasta un video corporativo fíjense un video que cuesta cuando menos unos 5 mil pesos si no es que más para que presenten su proyecto su emprendimiento entonces este es el tipo de alianzas que ponemos a consideración de ustedes en donde nosotros les podemos dar empleo pero si les podemos ofrecer estas alianzas para que ustedes las aprovechen y puedan emprender los vinculamos los vinculamos con el ecosistema emprendedor somos socios de la Asociación de Emprendedores de México también de la de Argentina de la de Guatemala de la de Chile de la de Latinoamérica somos socios de varias asociaciones de emprendedores entonces si nosotros no tenemos la respuesta buscamos quien si les pueda dar esta respuesta a través de la vinculación en algunos casos donde si la respuesta las tenemos damos mentoría y la mentoría se la ofrecemos totalmente gratuita no tenemos un costo los servicios son gratis no cobramos nada entonces esto se los ofrezco se los ofrezco a ustedes si alguien tiene al final aparecen mis datos y la Secretaría de Economía también los tiene pueden acudir en cualquier momento con todo gusto vamos a hacer lo mejor que podamos para ustedes creamos o estamos creando oportunidades de negocio aquí si nos hace falta financiamiento porque son oportunidades que requieren básicamente de desarrollos en plataformas de internet para que operen las típicas aplicaciones que corren en computadores en celulares y estamos viendo que nos las hace cotizando y teniendo las hechas las vamos a poner a consideración de ustedes es algo para que cada uno de ustedes pueda tener su propio empleo trabajando a través de estas plataformas y lo último que estamos haciendo son charlas nos metimos a la moda de y no le llamamos webinars seminarios web sino semiwebs tratando de no ser tan pretenciosos pero también estamos dando charlas sobre cómo podemos emprender y cómo podemos salir adelante en la vida con nuestros propios recursos porque ya les digo creo yo que es lo que nos queda y estos mis datos también se quedan aquí también los tiene Rafa Echeverría también los tiene en la página nos pueden encontrar o en el Facebook todos entrecanos en el Twitter también el correo es muy sencillo y tenemos un WhatsApp solamente para mensajes de texto este es nuestro WhatsApp de negocios se llama y este es mi nombre estoy a sus órdenes y con esto cierro la presentación no sin antes decirles que agradezco mucho a la Secretaría de Economía para Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad de Tabasco me ha dado la oportunidad de platicar para ustedes muchas gracias a sus órdenes Rafa a ver si hay alguien que quiera preguntar algo con todo gusto y su sistema de mano este respondemos perfecto Luis muchas gracias la verdad que importantísimo todo lo que nos compartes los enlaces y sobre todo pues de reconocer que hay un ecosistema allá afuera a nivel nacional que está ahí y que bueno tú formas parte de él y pues desde el año pasado has estado muy activo con nosotros y nos has enviado mucha información y la verdad que se agradece ese seguimiento esa parte de que igual nos tomes en cuenta la verdad que en Tabasco tenemos también mucha gente mayor que emprende es impresionante ver la cantidad de personas que están emprendiendo y que también pues están en estos procesos por aquí bueno tenemos saludos de las Chihuapas Veracruz de Luisiana incluso te están enviando saludos por aquí por el chat muchas gracias a sus órdenes gracias de diferentes instituciones de aquí de Tabasco también de tecnológicos y por aquí bueno salió ya la primera pregunta nos pregunta por aquí Carl Rocha nos dice ¿cuál es el mejor consejo que le puedes dar a un emprendedor? que se la crea ese yo diría que es el primer consejo que le tengo que dar que se la crea que se lo crea que tiene las herramientas los talentos la forma primero que era tenemos que estar convencidos nosotros mismos de que si podemos y lo demás es observar y observar y observar hablaba yo de los pequeños detalles hablaba yo del entorno hablaba yo de la gente hablaba yo de otras iniciativas hablaba yo de leer tenemos que observar pero si observamos sin creer que podemos no vamos a dar el primer paso tenemos que creer en la que si podemos miren tengo 67 años y yo me considero emprendedor entonces y lo soy no solamente me considero sino me presento como emprendedor como alguien que soy entusiasta en lo que estoy haciendo y por qué no todos lo podemos hacer y todos tenemos la beta miren se dice que luego hay talentos y hay talentos para ciertas cosas pero todos todos los tenemos y unos tenemos para el canto y otros tenemos para la cocina y otros tenemos para jugar fútbol todos tenemos talentos el chiste es encontrar ese talento que tenemos lo que nos apasiona en la vida para podernos dedicar a lo que más nos guste cuando hagamos lo que más nos guste en la vida va a dejar de ese trabajo hasta lo vamos a disfrutar nos van a pagar por hacer lo que disfrutamos entonces la primera diría que lo básico es que nos la tenemos que creer totalmente y como bien mencionas pues es un es un proceso que hasta cierto punto completamente mental ¿no? de creernos esta esta todo esto que hay y todo esto que tenemos por oportunidad por aquí ¿por dónde tú dirías que puede comenzar una persona mayor por aquí nos están preguntando para sumarse a todo esto que está sucediendo y para en dado caso jamás ha tenido la oportunidad de emprender ¿cuál sería como el primer paso? ya que tomamos en cuenta la parte de la iniciativa ¿qué podría hacer para acelerar su proceso? es la iniciativa es el querérnosla el tener la iniciativa el inspirarnos de la familia inspirarnos de los amigos inspirarnos de los compañeros a ver si yo podría trabajar en una vulcanizadora y lo pongo porque no trabajar en una vulcanizadora pero si lo pongo eso es lo que es mi experiencia de donde yo me tengo un fogueo y tengo una experiencia y tengo un expertista bueno a lo mejor lo que tengo que hacer es crear una vulcanizadora en donde mi objetivo sea cambiar una llanta en 5 minutos estoy diciendo una tontería porque no es la fórmula 1 que llega ni en segundos hacen cambio de 4 llantas pero tienes que ofrecer un servicio distinto para que seas sea el diferenciador por el cual la gente se acerque contigo a hacer las cosas ahí les va un ejemplo antes de que se diera esta pandemia y el encierro una empresa americana de hamburguesas se instaló en México y estaban a punto de abrir las puertas de su negocio de venta de hamburguesas cuando nos cae la cuarentena nos cae bueno el coronavirus la cuarentena y lo que ya sabemos y entonces la empresa dijo pero si tenemos todo hecho empleados producto estamos listos para 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 surtir y ahora que vamos a hacer entonces pues la ocurrencia fue hagamos entregas a domicilio pero donde está el diferenciador rafa donde estuvo la manera de que lo hicieron diferente porque una hamburguesa te la pueden entregar el señor pero donde está el diferenciador de llevártela a tu casa en que todos los ingredientes de la hamburguesa se entregan por separado entonces cuando la hamburguesa te llega de esta empresa te llega a tu casa puedes poner la carne a calentar en el micro en un sartén vuelta y vuelta y darle que la hamburguesa perdón que la carne esté caliente cuando la sirva puedes meter el pan al tostador y el pan te va a quedar calientito crujiente al término que tú quieras le puedes poner más menor lechuga hasta mayonesa pepillos no chile lo que tú quieras y mandes una hamburguesa recién hecha acabada de hacer ni siquiera tuvo que esperar para que el repartidor te la traiga a tu casa y se tarde 15 o 20 minutos y te la traiga a tu casa para para que te la haga llegar media húmeda media aguada medio escurrida media aplastada media algo no la hamburguesa está recién salida del horno entonces en esos detalles están las diferencias de lo que tenemos que hacer y cada uno de nosotros tenemos que identificar por qué de las diferencias y en qué podemos hacer lo diferente para qué para volvernos emprendedor una persona que vende hamburguesa por sí misma no es un emprendedor una persona que entrega las hamburguesas como les entrega este restaurante sí es un emprendedor porque nadie más lo hacía ahora ya hay varios pero nadie más lo hacía totalmente y bueno es innovar en ese espacio que en cierta manera resuelve ese tema de alcance no y bueno por aquí bueno Rosita nos está nos está preguntando por aquí muy relacionada con la que ya nos habías respondido pero con el con el el tip de ahora con la esta pandemia que está sucediendo con COVID y todo esto que sucedió y que 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 o sea cuál sería el siguiente paso no ya ya nos comentaste el tema de ver las oportunidades en su alrededor en su entorno creértela y ahorita que nos toca esta pandemia qué sucede cómo cómo podemos salir adelante ante esta situación miren toquemos base es a ver vamos a suponer que ya nos la creímos que ya estamos superando en cuanto a salud la tenemos estamos superando la contingencia y que mañana la próxima semana en cinco semanas lo que sea vamos a poder recuperar una cierta normalidad este tiempo todavía nos tiene que servir de inspiración y de crecimiento tenemos que crecer a pasos agigantados y tenemos cómo vamos a crecer inspirándonos en las en los medios que les sugerí desde los videos en YouTube pero las revistas pero las redes sociales tenemos que buscar ese tipo de inspiración y ligarlo con lo que nosotros hacemos yo les hablaba de la comida la comida a ver yo como muy bien muy sabroso para mí la comida no es una necesidad para mí es un mega gusto entonces así como yo me meto a ver estos videos de BBVA de Aprendamos Juntos que son súper enriquecedores también me meto a ver cómo se prepara un Chop Sway y en estas en esta en este aislamiento yo aprendí a preparar Chop Sway pero es porque a mí me gusta cada quien tiene que ver lo que le gusta y buscar qué hacer y cómo alinearse a eso que le gusta hacer les voy a dar un dato hay una persona que yo creo que él fue albañil no menosprecio ni estoy queriendo decir que con esto sea malo pero él lo que hizo son los moldes que no sé de qué material son pero vamos a suponer que sean como moldes de silicona en el que hizo unos diseños y allí vacía concreto concreto ¿qué es el concreto? el concreto se define como una piedra artificial el concreto es agua, arena, cemento este cuando es para obras se le pone grava aquí como es una pieza delgada no agua, arena y cemento lo pone a fraguar en un molde y saca unas piezas que son parecidas a los azulejos o a las losetas y él los hace en unos moldes de silicona y así hace su negocio él ya no hace las piezas para vender sino lo que vende son los moldes eso está en internet está en YouTube entonces él está desde su propia experiencia porque además cuando ven ustedes los videos se van a dar cuenta que lo está haciendo en un patio de una casa bastante humilde con piso de tierra sobre un banco de madera y ahí hace su mezcla y saca un bote y con eso le pone en el bote al otro bote más y saca un palo y mezcla con eso no es nada tecnificado no tiene una empresa no es una fábrica él lo está haciendo así y así demuestra sus moldes para hacer este tipo de losetas entonces con lo que cada quien tiene con la experiencia que cada quien tiene o con el gusto de lo que cada quien tiene con eso tienen que partir no se vayan a inspirar en algo que no sepan porque a lo mejor no les va a funcionar si alguien es bueno y regreso al ejemplo que dije de la vulcanizadora pues que no se meta a criar canarios porque a lo mejor le gustan mucho los canarios pero si nunca lo ha hecho ¿qué va a hacer en un ámbito que no conoce? partan de lo que sí conocen traten de partir de lo que esté a su alcance de lo que esté su experiencia o de lo que ya tengan un gusto muy peculiar para que por ahí salgan adelante yo diría que es lo primero aterrizar acuérdense que les dije que hay que aterrizar lo que uno tiene que hacer y ponerle principio y fin totalmente y como bien mencionas principio y fin ponerle un tiempo determinado incluso ahorita como bien mencionas tuvimos mucho tiempo como para reflexionar y tener como esta pausa de manera al menos temporal pero pues que hay que seguir adelante ¿no? pues la verdad te agradezco muchísimo Luis la verdad que muy interesante lo que nos compartes un último mensaje que nos quieras dejar para ir cerrando si con todo gusto gracias a ustedes y con todo gusto si tengo un mensaje que también es importante el emprendimiento no es una actividad en solitario la mejor ecuación la mejor combinación para emprender es entre un joven y un adulto mayor ¿por qué? porque traemos chips diferentes sencillamente yo nací con los bulbos nací cuando la televisión se componía andando en un zape de lado y así se acomodaba el bulbo y volvía y volvía a tener imagen hoy las cosas son completamente diferentes hoy ya no le puedo cambiar una bujía al carro porque ya todo es electrónico y tengo que llamar a un técnico en computación ¿verdad? entonces la mejor ecuación es entre un joven y un adulto mayor y es donde van a tener el mejor equilibrio la mejor combinación para salir adelante acérquense a los jóvenes escuchen a los jóvenes no por ser jóvenes no tienen que decir escuchen o sea aprendan de ellos yo aprendo sobre todo aprendo mucho de mis hijos pero aprendan de mucha gente ábranse a la oportunidad de emprender y créanselo si si se puede créanselo por favor perfecto Luis la verdad que muy buen consejo la experiencia con los jóvenes y juntarla en una ecuación que pueda llevar a mucho más adelante ¿no? entonces con ese mensaje nos nos despedimos te agradecemos muchísimo Luis por tu tiempo espero que no sea la última vez que nos acompañes hay muchos temas por ahí con mucho gusto con mucho gusto estar aquí a la comunidad de Tabasco y pues que nos compartas tu experiencia pues te agradecemos si gustas dejarnos tus datos en tu presentación creo que estaban en una filmina anterior por aquí aquí nos dejas sus datos Luis para quien quiera contactarlo para quien quiera conocer más acerca del proyecto Entre Canos y pues para que conozcan más acerca de este ecosistema que también está ahí para ustedes y para que se puedan vincular muchas gracias Luis con mucho gusto muchas gracias gracias a todos por su por su atención y todas sus órdenes claro que sí gracias buenas tardes gracias gracias